Tengo una ola de acero para agarrarme una paloma Tengo una ola de acero para agarrarme una paloma Aunque se vaya pa'l cielo me voy buscando su aroma Aunque se vaya pa'l cielo me voy buscando su aroma Y huela, huela, palomita, huela, huela con cuidado Y aquí tengo mi bolita para tenerte a mi lado Y huela, huela, palomita, huela, huela con cuidado Y aquí tengo mi bolita para tenerte a mi lado Y huela, huela, palomita, huela, 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 huela Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la jaula, me la agarraré volando Porque si no entra la jaula, me la agarraré volando Y huela, huela, palomita, huela, huela, huela con cuidado Y aquí tengo mi bolita para tenerte a mi lado Y huela, huela, palomita, huela, huela con cuidado Y aquí tengo mi bolita para tenerte a mi lado Ok, por supuesto, sonando esa música 100% colombiana Y a los canales de YouTube, a los suscriptores, más que todo Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llegan las cantinas, todos lo miran, todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llegan las cantinas, todos lo miran, todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que yo traigo aquí Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!